Hablemos del aumento de salarios. Una vez se dio a conocer la información por parte del gobierno, digna naturalmente de ser saludada y también de destacar que rápido se consiguieron poner de acuerdo, surgen muchísimas reacciones, incluyendo cómo las pequeñas y medianas empresas podrán sostener esos aumentos sin caer en una quiebra o en desempleo masivo. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago ponderó el ajuste salarial que acordó el Comité Nacional de Salarios y tengo reacciones de nuestra corresponsal en Santiago desde nuestros estudios de Yanira López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Santiago. Como siempre, un placer mantenerles informados. Carlos Iglesias, quien es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción en esta ciudad de Santiago, valoró el reajuste de salarios aprobado por la Comisión Tripartita y anunciado como resultado del conceso alcanzado por los sectores laboral, gubernamental y empleador, revelando que esto mejorará las condiciones de la clase trabajadora. Que la medida pone de manifiesto incluso el compromiso de los empleadores con el desarrollo y la estabilidad del país, según afirma. Nosotros valoramos como muy positivo este aumento. Entendemos que va en beneficio de los miles de empleados que laboran en nuestro país. Es un esfuerzo que está haciendo el sector empresarial que se está poniendo a la altura de la situación de la pandemia. Saliendo de una pandemia y hablar de un aumento de un 24% en promedio, pues creo que es un gran esfuerzo que se está haciendo. Este 24% pues prácticamente es el aumento mayor que se ha hecho en los últimos años. Recoge la inflación de los últimos, acumulada los últimos tres años. Apuntó que con la clasificación de las empresas se evita que estas, las micro y pequeñas, se vean afectadas y corran el riesgo de desaparecer. En otra información, el ex ministro de Agricultura, Ángel Esteves, se refirió a la situación por la que atraviesa el país, con el alto costo de la vida y el precio de los productos de producción nacional, haciendo un llamado al sector productivo a hacer una revisión. Creo que en el mundo no hay nada que haga tanto daño como que los pobres, que los ciudadanos, no puedan tener sus productos alimenticios para poder alimentar a su familia. Yo creo, yo le sugiero a las autoridades agropecuarias que se pongan de acuerdo, que no se dejen llevar solamente de las importaciones y más en la época de producción de los rubros nacionales, que primero está la producción nacional. El ex funcionario indicó que las autoridades deben ponerse de acuerdo y coordinar para evitar las importaciones que afectan a los sectores productivos locales. En otra información, ante la reapertura de bares y discotecas en esta ciudad de Santiago, como parte de la desescalada, han surgido reacciones de rechazo por entender que dicha medida es apresurada y que esto podría generar un retroceso en materia de salud. Así lo considera Juan Marte, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Lo propio considera el presidente del Colegio Médico Dominicano, quien califica como desatinada la sugerencia hecha por los dueños de bares para la aplicación de las vacunas en dichos centros como puntos de inoculación. Entonces, abrir desesperado todos los negocios y comenzar a llevar una vida normal, una covidianidad, como decía, normal, es un riesgo que se le está imponiendo a quienes hemos creído que ya a las 7 de la noche debemos estar en la casa, a quienes nos hemos sacrificado y hemos cerrado nuestra empresa y la tenemos operando en un 10 y en un 20% precisamente para proteger la población, para protegernos nosotros y proteger nuestra familia. Yo creo que eso es un acto que el gobierno, las autoridades tienen que sopesar, que los dueños de bares y restaurantes tienen que sopesar y sentarse a montar un plan de estrategia primero a ver cómo se... un poquito conmedido para tomar una decisión de poner un centro de vacunación en lugares destinados a diversión y a conglomeración. Porque independientemente de que uno agradece realmente el gesto que ellos tienen, el mensaje que nosotros estamos enviando posiblemente es contrario a lo que nosotros haríamos, que serían las medidas que se han recomendado, distanciamiento físico y aseo, que no son las que regularmente se realizan en ese tipo de locales. Estaríamos no practicando con el ejemplo si escogiéramos como primera opción esos locales y centros de diversión para la aplicación de vacunas. El representante del sector transporte se refirió además a la propuesta hecha por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, Conatra Antonio Marte, de que tras el nuevo aumento salarial a los empleados privados, los transportistas aumentarían el pasaje, calificándolo como una afrenta al pueblo dominicano que está ya harto del alto costo que representa la vida. Y ahora vamos a la vega donde las autoridades provinciales, de salud, policiales y del COBA se reunieron con dueños de establecimientos comerciales a los fines de coordinar las medidas a tomarse ante la reapertura. Estos sugieren, se ha solicitado la tarjeta de vacunación para el acceso de quienes deseen entrar a estos centros de diversión. Tenemos que utilizar alguna estrategia para lograr que las personas vayan y se vacunen. Agradecemos estas imágenes a nuestro colaborador en la vega, Junior Tavares. Y regresamos a Santiago donde la Policía Nacional informó del apresamiento de un hombre a quien vinculan con una peligrosa estructura de crimen organizado que se dedica al secuestro sicariato y tumbe de sustancias narcóticas en esta provincia. El apresado es Luis Alberto Espinal, mejor conocido como ñoño de 40 años, que en el momento de su captura le ocuparon un vehículo, 89 mil pesos en efectivo, 6 tarjetas SIM, un dispositivo bloqueador de GPS, un GPS portátil, unos binoculares, 3 celulares, un pasaporte a su nombre, su cédula de identidad y un carnet de prensa. Mientras que mediante orden de allanamiento en su residencia en Tamboril, ocuparon un fusil con dos cargadores de 30 cápsulas, 4 GPS portátiles, 3 pistolas con su cargador y 22 cápsulas, un cargador adicional con 30 cápsulas, un par de esposas, 3 celulares de distintas marcas y también un dron. Y para finalizar, cuatro estudiantes pertenecientes a la Regional 08 en esta ciudad de Santiago del Ministerio de Educación de la República Dominicana participan en la realización de la primera Olimpíada Nacional de Ciencias Sociales. Esta competencia se lleva a cabo de forma presencial y simultánea en las distintas regionales educativas. En el acto de apertura en esta ciudad, la directora regional, Magíster Marieta Díaz, felicitó a los estudiantes y les indicó que son ganadores por el hecho de estar participando e instó a los alumnos a seguir adelante en los caminos del estudio. Acompañando a los estudiantes educativos, sobre todo a nuestros estudiantes que están participando en la primera Olimpíada de Sociales. Aquí estamos en la etapa ya nacional. Hay 180 estudiantes que participaron en la etapa distrital, 40 pasaron a la etapa regional y de esos 40 tenemos estos cuatro representantes de una etapa nacional. La representación de Santiago está integrada por los estudiantes Ángeles Pinal del Politécnico San Francisco de Asís del Distrito Educativo 0805 e Imanol Guerrero del Centro Educativo Milagros Celeste Arias del Distrito Educativo 0808. Ambos en la categoría A. Por su parte, en la categoría B, los representantes son Lía Rodríguez del Liceo Técnico Canadá, Distrito Educativo 0801 y Crista Fermadera del Politécnico San Francisco de Asís, perteneciente al Distrito Educativo 0805. Hasta aquí las informaciones desde el CIVA. Buenas noches, retorno a Santo Domingo.